Una historia enorme, una historia histórica. Me comentabas antes del partido que hoy Venezuela, la Federación, cumple 80 años de aniversario. ¿Qué significa esto para usted? Mira, primero darles las gracias a las muchachas. Creo que se ajustaron totalmente, empezamos a hacer la zona y no funcionó desde un principio. No queríamos mostrarles al principio porque era darle libertades a ellos. Sin embargo, bueno, tuvimos que ir por la diferencia que tomaron ellas y menos mal que hasta el final. Al final pudimos lograr el match-up, que no es fácil, porque hacer una rotación, mantener 8 o 10 jugadoras en la cancha y mantener un match-up, para los que saben del baquebol y manejan el juego saben que no es tan fácil. Por eso es un logro muy grande de las muchachas haberlo logrado. Y estar hasta el final en una partida cercana, como se los dije a ellas en un tiempo, debe haberse visto, era lógico. Nosotros metimos muchas seguidas, en algún momento íbamos a fallar, porque es la estadística. Ellas fallaron y volvieron al final del partido donde les cayeron las pelotas. Sin embargo, creo que las muchachas tuvieron la madurez necesaria para soportar y mantenerse en el juego con propiedad, con seguridad. Se lo di ahorita, ¿qué ganamos en este torneo? Ganamos aprender a ser responsables, la madurez. Creo que lo comenté al principio, que tú me lo preguntaste en uno de los primeros juegos. Primero, primer día, a nosotros ya no tenemos excusa de que son más grandes que nosotros, no. Perdón. Ya la excusa no somos nosotros. Ahora es nuestra parte mental. Madurar y entender el juego para saber que tenemos que mantenernos en él haciendo las cosas bien. No es que hacemos tres buenas y una no nos importa y tiramos la pelota. Ojo, lo estoy hablando en forma general porque ese es el balonceto, no es la mía. Porque sí les importa. Yo sé que a todas las que están ahí, nadie lo quiere hacer mal. En ninguno de los equipos, en ninguno de las atletas lo quiere hacer mal. Creo que es una ganancia muy grande de crecimiento. Desde cómo llegamos a Toronto, a lo que terminamos haciendo hoy en este torneo. Y repito, o sea, lo he dicho en otras veces, lo dijo la capitana, estamos orgullosos de tener este grupo y de pertenecer a este grupo. Porque realmente todas quieren hacerlo bien. A veces nos hemos apresurado. Como te comenté al principio, me gusta hoy que no andamos con la ansiedad que teníamos contra Argentina. Y así fue. Se dio porque logramos mantenernos en la cancha. Realmente impresionante. Los equipos crecen de torneo a torneo. Este equipo de Venezuela lo vimos creciendo de juego a juego dentro de un torneo. Y eso no es algo que nosotros vemos a menudo. La disciplina que demostró este equipo de Venezuela levantándose de un primer parcial, que a lo mejor no les fue tan bien. Pero la zona, coach, que bien corrieron esas zonas. Esas rotaciones llegaron todo el tiempo. Exactamente. Eso te digo. Ver todo lo que hizo Puerto Rico. Rotarnos. Nos rotaron hasta cinco atletas. Incluso las once que nos habían metido los dos primeros triples contra el hombre a hombre. La pusieron de cuatro de mentira, de falso, para salir también a lanzar. Pues te digo que es extraordinario el logro de la muchacha en ese sentido. Mantener un match-up con un juego que no estuvo abierto nunca. Y llegar hasta el final con ella es la madurez. Y eso que tú dices, es lo mismo que estoy enfocando, es el desarrollo que tuvieron a nivel mental y que aprendimos esta lección, que obviamente les va a quedar para siempre a ellas y para todo lo que venga en futuro, de cómo sí podemos hacer las cosas bien, haciéndolo sencillo. Porque nunca hicimos nada extraordinario. Nos quedamos buscando lo sencillo y el basquetbol tiende a eso, yo creo, en general. A volver a sus comienzos, a hacer las cosas que debes hacer. No dejes que te penetren, bloquea, ve al otro lado, ejecute y toma un buen lanzamiento. Y de eso se trata del juego. Es lo que hemos aprendido a hacer, que ya los grandes los hacen. Entonces ahora podemos decir que sí estamos haciendo y podemos mirar mejor el camino para poder llegar hacia allá hasta donde están los más grandes. Coach, usted dirigió ese partido hoy de manera genial. Otra de las cosas que pudimos ver en el juego es que Puerto Rico corre, así que Puerto Rico vive de que los equipos contrarios lancen de tres para poder correr el contraataque. Venezuela se enfocó en el juego adentro, le funcionó el juego adentro, dominaron la pintura a gusto y gana. Sí, eso lo habíamos hablado en principio, porque a pesar de que ellas son más altas que nosotros, nosotros creo que tenemos un poquito más de fortaleza con respecto a las muchachas que juegan adentro por Puerto Rico. Entonces teníamos cierta ventaja y tratamos de llegar allá. Y la otra cosa que te lo dije al principio incluso, que es que permiten las penetraciones con una ayuda del lado débil. Al ayudarte se nos hacía más cómodo crear el dos contra uno y poder llegar abajo. Insistimos, insistimos y ojo que eso es disciplina táctica. Eso tampoco lo consigues todo el tiempo. A alguien se le ocurre coger la pelota y me voy para allá porque yo soy la que meto, ¿verdad? Más sin embargo vieron la humildad de Rosselli, pero hasta el final con los tres fouls, la capitana asumió la responsabilidad de bajar la bola. Yo creo que es algo extraordinario que es la ayuda de ella y no se consigue todo el tiempo. Coach, finalmente es un día grande en Venezuela. El triunfo más grande de la selección nacional venezolana se cumplen 80 años de la federación. Silva como coach. Vamos a hablar un poco de sentimientos. ¿Qué significa esto para usted? Mira, para mí como lo tomé un principio, al principio Marta me llamó en el 2013, fuimos al, me va a hacer recordar algo, fuimos al sudamericano en Argentina buscando pasar entre los cuatro, que era el pase para el premundial en ese momento, ¿verdad? Lo logramos, ganamos los dos primeros, perdimos tres juegos muy importantes. Teníamos cinco años más o menos perdiendo con, o menos cuatro años perdiendo con Chile y perdimos, pero al final perdimos, ganamos tres cuartos y medio del juego. Y le dije, no volvemos a perder con Chile. Se nos ha dado. Los últimos juegos con Chile los hemos ganado. Eso era ir escalando posiciones, mantenernos, o sea, colocarnos en el tercer lugar en Sudamérica, que es lo principal. Porque sabemos que Argentina y Chile están en la escala mundial. Entonces, ser el tercero ya es importante. ¿Qué nos queda? Representando a Argentina, buscar ese segundo lugar. Ahora tenemos que buscar para allá. A pesar de que fue Argentina el que le ganó a Brasil esta vez. Pero es la teoría, pues. Y eso nos lo dio una vez, me acuerdo yo, Borzinski, el ruso, como bien lo llaman, que es el presidente de Abasu, que él decía, tenemos que hacer que en Sudamérica igualemos por arriba y entre más equipos tengamos en el concierto mundial, vamos a ser más fuertes como asociación de este lado que somos, ¿verdad? Y nosotros lo tomamos desde un principio. Inclusive se lo di a la muchacha en el momento y creo que lo hemos venido logrando. Fuimos, este es el cuento que te iba a decir. Fuimos a México en el premundial. ¿Qué pasó? Jugamos un juego que teníamos previsto con el equipo de Cuba. Nosotros decíamos, si le ganamos a Cuba, buscamos hacer, buscar no el primer corte, porque el primer corte en el cross iba a ser contra un equipo fuerte. De Brasil, alguno de ellos, bueno, Brasil estuvo con nosotros, Canadá, pero en el tercer lugar vamos a conseguir a Puerto Rico. O sea que este juego, desde esa vez nos estamos debiendo, 2013. Perdimos por 17, por error nuestro, faltó la disciplina táctica que tuvimos hoy y nos sacaron 17 puntos cuando pido el tiempo en 256 por jugar. Último cuarto. Faltando 26 segundos, estábamos por 3 puntos. Cortamos 3 pelotas y nos convertimos. Si le hubiésemos ganado a Cuba, que fue el campeón a la postre, Cuba no iba a salir. Pero nosotros hubiésemos tenido chance de tener el tercer lugar, que era un puesto para el mundial, con Puerto Rico. Hoy nos jugamos al puesto para ir nuevamente a repechar, de seguir teniendo la esperanza, de seguir haciendo las cosas bien, con Puerto Rico. Y demostramos que desde esa vez sí lo pudimos haber hecho. Entonces, mira, fuimos a los bolivarianos, perdimos un primer juego donde nos sorprendió. Con respeto, jugaron muy bien, venían más preparadas que nosotros en ese momento. El equipo de Ecuador, que fue en Perú, ganamos los demás, ellos ganaron los demás, era un todo contra todo, nunca pudimos volver a enfrentarlos. Fueron medallas de oro. Luego en el próximo suramericano, que fue en Ambato, le ganamos en su casa y a 2.000 metros de altura. O sea que hemos ido creciendo a medida que van pasando las cosas, año a año, y ahí logramos el tercer lugar. Le volvimos a ganar a Chile para estar en el tercer y poder estar aquí, y en Toronto. Importante Toronto, sí era importante, creo que para todos fue importante Toronto, no fue nuestro mejor torneo. Y realmente tenemos que pedir disculpas por eso, porque en general lo sentimos, porque realmente lo hablamos en el grupo y la muchacha. No estuvimos realmente preparados. Nos faltaba esta parte mental, que la acabamos de ganar. Fuimos a la preparación que tuvimos, que fue muy bueno habernos quedado en Estados Unidos, trabajar todos los días, tres veces diarias. A veces hasta tuvimos un juego después de dos entrenamientos. Y nos permitió tomar la confianza y sobre todo, el trabajo final, que fue el trabajo de perímetro, que hoy no se vio porque las penetraciones fueron todas las que utilizamos, y era la estrategia. Pero mejoró nuestro perímetro, nos dio mucha más confianza, y al llegar aquí creo que ya mentalmente estábamos listas. Lo demostramos en el primer juego con Brasil, que se nos fue, no digamos que se nos fue de la mano, realmente hay que respetarlo. Están en otro nivel donde deben estar, y nos ganaron al final. Pero pudimos estar más cerca con ellos. Y con el triunfo sobre el país de Puerto Rico, 56 a 65. Acaba de ser historia, triunfo más grande de la selección nacional de Venezuela femenino. Y junto a mí, una de las grandes protagonistas de este evento, Daniela Wallen. Daniela, gran victoria para tu país. Háblame de sentimiento, porque veo que tienes hasta lágrimas en los ojos. Sin duda, un gran momento para ti, para tu país. Sí, bueno, esta es una experiencia que nunca había vivido, y hoy estoy aquí con mi equipo. Clasificamos a un repechaje de unas olimpiadas, donde Venezuela nunca había llegado. Y bueno, me siento muy orgullosa del equipo con el que he trabajado últimamente. Y lo que siento es felicidad, no sé, todo junto, todo junto. Daniela, ese primer parcial de Venezuela, parecía que Puerto Rico iba a tener el dominio total del juego. Después, en ese segundo parcial, Venezuela cogió la batuta del partido y no miró hacia atrás. ¿Qué pasó diferente? La diferencia es que cambiamos la mentalidad. El entrenador siempre nos decía que nosotros no teníamos esa mentalidad de cerrar un partido, que podíamos ganar un partido. Y hoy cambiamos todo. Hoy cambiamos la defensa, hoy cambiamos la ofensiva, hoy cambiamos la mentalidad, la actitud. Y nos resultó. Y en el segundo cuarto fue donde nosotros nos desenvolvimos como equipo y nunca nos rendimos de la manera en la que otros lo pueden hacer. 18 puntos, 10 rebotes. Eres la heroína de este partido, del partido histórico de Venezuela. Eso te habla, ¿verdad? Como individuo te estoy dando tus números. ¿Qué significa esto para ti? Porque vas a estar en los libros de la historia. Guau, guau, bueno, este, orgullosa de mí, orgullosa de mi entrenador, orgullosa de mi equipo, que me ha traído aquí, este, gracias a ellas. Hice todo el trabajo hoy, siempre me han apoyado, siempre yo las he apoyado a ellas. Y bueno, este, a Francia nos vamos. ¿Qué aprendizaje te llevas de este torreo? Tu país te está mirando a través de las cámaras de Fibamericas.com. Un mensaje para ellas. Bueno, este, quiero mandarle un saludo a toda Venezuela. Gracias por el apoyo que nos dan, este, el baloncesto esferrado y espero que nos sigan apoyando porque, este, somos parte de Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Genia. Te deseamos el mejor de los éxitos. Ayer lo escucharon, amigos, Daniela Weylen, una de las jugadoras del equipo de Venezuela 18 y 10. Gracias.